Heredera de Fuego Capítulo 8 Saelina retrocedió sabiendo exactamente cuántos pasos le tomaría para entrar en la sala, pero se estrelló contra un cuerpo inflexiblemente duro al momento en que la puerta se cerró detrás de ellos. Sus manos temblaban tanto que no se molestó en ir por sus armas o las de Rowan. Él la había cortado en el momento en que Maeve dio la orden. La sangre corrió desde la cabeza de Saelina. Se obligó a tomar un respiro y otro. Luego dijo en voz demasiado tranquila, Aelin Galatinius está muerta. Solo quiso decir su nombre en voz alta. El nombre maldito que había temido y odiado, tratado de olvidar. Maeve sonrió, revelando pequeños colmillos afilados. No nos molestemos con mentiras. No era una mentira. Esa chica, esa princesa había muerto en un río hace una década. Saelina no era más Aelin Galatinius de lo que era otra persona. La hábitat estaba demasiado caliente, demasiado pequeña. Rowan, una fuerza inquietante de la naturaleza detrás de ella. Ella no iba a tener tiempo para reunirse a sí misma e inventar excusas y medias verdades como debería haber estado haciendo estos últimos días, en lugar de encaer libremente en el silencio y en el frío brumoso. Ella iba a hacer frente a la reina de las hadas como Maeve quería que la enfrentara, y en alguna fortaleza que parecía lejos, muy por debajo de la belleza del pelo negro mirándola con ojos negros e insondables. Dioses, Dioses. Maeve era temible en su perfección, completamente inmóvil, eterna y calma y radiante de antigua gracia. La hermana oscura para Map de pelo rubio. Saelina se había estado engañando a sí misma al pensar que esto sería fácil. Ella todavía estaba presionada contra Rowan como si fuera una pared, una pared impenetrable, tan antigua como las piedras que rodeaban la fortaleza. Rowan se apartó de ella con su fuerza y facilidad depredadora y se apoyó contra la puerta. Ella no iba a salir hasta que Maeve se lo permitiera. La reina de las hadas se mantuvo en silencio, sus largos dedos blancos como la luna y doblados sobre el regazo de su vestido de violeta. Una lechuza blanca posada en la parte superior de la silla no se molestó con una corona. Saelina supuso que no necesitaba una. Cada criatura en la tierra sabría quién era ella, lo que era ella, aunque fueran ciegos y sordos, Maeve, el rostro de mil leyendas y pesadillas, epopeyas, poemas y canciones. Se han escrito sobre ella tantos que algunos incluso creían que era sólo un mito, pero aquí está el sueño, la pesadilla convertida en carne. Esto podría ser una ventaja, podrías obtener las respuestas que necesitas aquí mismo, ahora mismo. Volverá a Adarlán en cuestión de días. Sólo respira. Respirar. Resultó bastante difícil cuando la reina, quien era conocida por llevar a los hombres a la locura por diversión, estaba observando cada movimiento de su garganta. Ese búho posado en la silla de Maeve, hada o una verdadera bestia. Estaba mirando hacia ella también. Sus garras se cerraron alrededor de la parte posterior de la silla, excavando en la madera. Era un tanto absurdo. Maeve teniendo a su corte en esta oficina media podrida. Era un escritorio manchado con el Whirl. Sabía que, dioses, el hecho de que Maeve estaba sentada en un escritorio, ella debería estar en alguna cañada etérea, rodeada de danzantes, de las brisas y doncellas bailando al sonido de las laudes y arpas. Leyendo de las estrellas que ruedan como si fuese en poesía, no aquí. Seelina hizo una profunda reverencia. Supuso que debería haberse arrodillado, pero ella ya olía horrible, y su rostro estaba probablemente todavía desgarrado y magullado. Por su reyerta en berece. Mientras Seelina se sonrojaba, Maeve se mantuvo sonriendo débilmente. Una araña con una mosca en su web. Supongo que con un buen baño usted se verá lo suficiente bien como su madre. Sin intercambio de cortesías. Sin intercambio de cortesías, entonces Maeve iba directa por la garganta. Podía manejarlo. Ella podía ignorar el dolor y el terror para conseguir lo que quería. Así, Seelina sonrió, débilmente, y dijo. Si hubiera sabido a quién me encontraría, podría haber rogado a mi escolta por tiempo para refrescarme. Ella no se sentía mal ni por un latido de tirar a Rowan a los leones. Los ojos, obsidiana, de Maeve, se posaron en Rowan, quien todavía se apoyaba contra la puerta. Ella podría haber jurado que había aprobación en la sonrisa de la reina de las hadas, como si el viaje extenuante fuera una parte de ese plan. También, pero ¿por qué? ¿Por qué no desbaratarlo? Me temo que tengo que cargar con la culpa del ritmo de presión, dijo Maeve. Aunque supongo que podría haberse tomado la molestia de por lo menos encontrarte una posada para bañarte en el camino. La reina del reino de las hadas levantó una mano elegante, haciendo un gesto hacia el guerrero. El príncipe Rowan. Príncipe. Se tragó las ganas de girarse hacia él. Es del linaje de mi hermana de Mora. Él es mi sobrino de clases y un miembro de mi asentimiento. Una relación muy distante de la tuya. Hay una cierta ascendencia antigua vinculándote a ti. Otro momento para desequilibrarla. No me digas. No me digas. Tal vez esa no era la mejor respuesta. Probablemente debería estar en el suelo, arrastrándose en busca de respuestas. Y tenía la sensación de que probablemente iba a llegar a ese punto muy, muy pronto. Pero debes estar preguntándote por qué le pedí al príncipe Rowan que te trajera aquí. Reflexionó Maeve. Por Nehemia. Ella volvería a jugar a este juego. Saelina se mordió la lengua con fuerza suficiente para mantener su... Por los dioses malditos. Inteligente boca cerrada. Maeve colocó sus manos blancas sobre la mesa. He estado esperando mucho, mucho tiempo para conocerte. Y como yo no salgo de estas tierras, no podía verte. No con mis ojos, por lo menos. Las uñas largas de la reina brillaban a la luz. Había leyendas susurradas sobre fuego sobre la otra piel de Maeve llevó. Nadie había vivido para contar algo más allá de las sombras y garras y tinieblas, devorando tu alma. Ellos rompieron mis leyes, lo sabes. Ya sabes, tus padres desobedecieron mis órdenes cuando se fugaron. Las líneas de sangre eran demasiado volátiles para ser mezcladas, pero tu madre se comprometió a dejar que te viera después de tu nacimiento. Maeve la dio la cabeza, extrañamente similar a la lechuza, a sus espaldas. Parece que en los ocho años después de su nacimiento ella siempre está demasiado ocupada para defender su promesa. Si su madre se había roto una promesa, si su madre le había impedido ver a Maeve, había sido por un buen motivo, una razón que le hizo cosquillas en los bordes de la mente de esa helena. Un borrón de memoria. —¿Pero ahora que estás aquí? —dejó Maeve. —Que parecía acercarse sin moverse. Una mujer adulta. —Mis ojos a través del mar me han traído esas extrañas historias horribles de ti. Desde tus cicatrices y acero, me pregunto si realmente son verdad. Al igual que el cuento que escuché hace más de un año de Un asesino con ojos, Ash River, fue descubierto por el astado señor del norte en un carro con destino a Basta. Saelina miró a Rowan, que escuchaba con atención como si fuera lo primero que oía de ella. Ella no quería que lo supiera de Endovir. No quería su piedad. Sé mi propia historia. Ella dio a Rowan una mirada que le dijo que se metiera en sus asuntos. Él simplemente miró hacia otro lado, aburrido de nuevo. La arrogancia típica inmortal. Saelina enfrentó a Maeve metiendo sus manos en los bolsillos. —¿Soy una asesina? —Sí. Un resoplido sonó a sus espaldas, pero no se atrevía a apartar los ojos de Maeve. —¿Y tus otros talentos? —Las fosas nasales de Maeve se movieron oliendo. —¿Qué ha sido de ellos? —Al igual que todos los demás en mi continente, no he sido capaz de acceder a ellos. Los ojos de Maeve brillaron. Y Saelina sabía. Sabía que Maeve podía oler la verdad a medias. —No estés más en tu continente. Maeve ronroneó. —Corre. Cada instinto rugió con la palabra. Tenía la sensación de que el ojo de Saelina habría sido inútil. Pero a ella le hubiera gustado tener de todas maneras. Ojalá la reina muerta estuviera aquí. Para el caso, Rowan se encontraba todavía en la puerta. —¿Pero si ella era rápida? —¿Si ella fuera más lista? Un destello de memoria la asegó. Brillante e incontrolable, desatada por el instinto, rogándole que huyera. Su madre rara vez se había dejado de hadas a entrar a su casa. Incluso, con su herencia, unos pocos de confianza se les permitía vivir con ellos. Pero cualquier visitante hada había sido monitoreado de cerca. Y por la duración de su estancia, Saelina había sido retirada a las habitaciones privadas de la familia. Siempre había pensado que era sobreprotector, pero ahora... Muéstrame. Maive susurró con una sonrisa de araña. —¡Corre, corre! Todavía podía sentir la quemadura de la explosión de pólvora azul fuera de ella en ese reino de los demonios. Todavía podía ver la cara de Shao cuando perdió el control de sí misma, un movimiento falso o un mal respiro. Y ella podría haberlo matado, ella ligera. La lechuza cruzó sus alas. La madera gimió bajo sus garras. Y la oscuridad en los ojos de Maive se expandió. Buscando hubo un pulso débil en el aire. Un latido en contra de su sangre. Un leve golpe. Luego un corte afilado contra su mente, como si Maive estuviera tratando de abrir su caño y mirar dentro. Empujando, poniendo a prueba. Probando, luchando para mantener su respiración constante. Saelina colocó sus manos a poca distancia de sus hojas, mientras empujó contra las garras. En su mente, Maive soltó una carcajada. Y la presión en su cabeza cesó. Tu madre te escondió a mí. Tu madre te escondió de mí durante años. Dijo Maive. Ella y tu padre siempre tenían un notable talento para saber cuándo mis ojos te buscaban. Un talento raro. La habilidad de invocar y manipular las llamas. Tampoco existen y que posean más de una brasa de la misma. Menos aún los que pueden dominar su salvajismo. Y sin embargo, tu madre quería sofocar tu poder. Aunque ella sabía que yo solo quería que te sometieras a él. El aliento de Saelina le quemó la garganta. Otro destello de memoria de lecciones que no se trataban sobre iniciar incendios, sino que... De cómo apagarlos. Maive continuó. Mira lo bien que resultó para ellos. La sangre de Saelina se heló. Cada instinto de autoconservación salió de su cabeza. ¿Y dónde estabas tú hace diez años? Habló tan baja. De tan hondo en su alma. Destrozada que las palabras eran poco más que un gruñido. Maive la dio la cabeza ligeramente. Yo no tomo amablemente que me mientan. La muñeca en el rostro de Saelina vaciló. Cayendo directamente en sus entrañas. La ayuda nunca había llegado a terraza entre las hadas. Desde Wendelin. Y todo porque... Porque... No tengo más tiempo que perder. Dijo Maive. Así que permítanme ser breves. Mis ojos me han dicho que tienes preguntas. Preguntas que ningún mortal tiene el derecho de preguntar acerca de las llaves. La leyenda decía que Maive podía estar en comunión con el mundo de los espíritus. ¿Podrían Elena o Nehemia? ¿Dicho algo? Saelina abrió la boca pero Maive levantó una mano. Te daré las respuestas pero tiene que ir a Doraneli para poder recibirlas de mí. ¿Por qué no? Un gruñido de Rowan la interrumpió. Debido a que son respuestas que requieren tiempo. Dijo Maive. Y luego añadió con lentitud como si ella saboreara cada palabra. Y son respuestas que aún no te has ganado. Dime qué puedo hacer para ganarlas si... Yo lo haré. Idiota la respuesta de una maldita idiota. Una cosa peligrosa para ofrecer sin escuchar el precio. ¿Quieres que te enseñe mi magia? Se la mostré. Pero no aquí. Se la mostraré pero no aquí. No. No tengo ningún interés en ver cómo lanzas tu magia a mis pies. Como un saco de gran. Quiero ver lo que puede hacer con ella. Ailin Galatinius. Quien en la actualidad no parece mucho en absoluto. El estómago de esa Ailina se tensó ante ese nombre. Maldito. Quiero ver en lo que te vas a convertir en las circunstancias adecuadas. Yo no. No permito a los mortales o mestizos en Doranelli para que un mestizo entre en mi reino. Debe probarse a sí mismo que tiene talento y es digno. Mistquart. Esta fortaleza. Ella hizo un gesto con la mano para abarcar la habitación. Es uno de los varios campos de prueba y un lugar donde los que no pasan la prueba pueden pasar sus días. Bajo el creciente temor, un destello de indignación la corrió. La recorrió. Mestizos. Maeve dijo. Con tal desdén. ¿Y qué clase de prueba puedo esperar antes de que me considera indigna? Maeve hizo un gesto a Rowan. ¿Quién no se había movido de la puerta? ¿Vendrás a mí una vez que el príncipe Rowan decida que has dominado tus dones? Él te entrenará aquí y no debes poner un pie en Doranelli hasta que considere que completas tu información. Después de enfrentarse a la mierda que había visto en el castillo de cristal. Demonios, brujas, el rey, entrenar con Rowan, incluso la magia. Parecía más bien decepcionante. Pero podría llevar semanas, meses, años. La niebla familiar de nada se arrastró adentro, amenazando con ahogarla nuevamente. Y ya le empujó hacia atrás lo suficiente como para decir. Lo que tengo que saber no es algo que pueda esperar. ¿Usted quiere respuestas sobre las llaves, heredera de Terrasen? Entonces ellas esperarán en Doranelli. El resto depende de ti. Con la verdad, Saelina espetó. Va a responder mis preguntas con la verdad acerca de las llaves. Maeve sonrió. Y no fue una cosa de belleza. No ha olvidado todos nuestros caminos entonces. Cuando Saelina no reaccionó, Maeve agregó. Con la verdad voy a responder a tus preguntas acerca de las llaves. Podría ser más fácil para alejarse. Ve a buscar a algún otro ser antiguo para saber la verdad. Saelina respiró dentro y fuera. Dentro y fuera. Pero Maeve había estado allí. Había estado en los albores de este mundo durante las guerras. Valg había ocupado las llaves del Weir. Ella sabía cómo eran. Cómo se sentían. Y tal vez ella incluso sabía dónde las había escondido Branon. Sobre todo la última llave. La sin nombre. ¿Y si Saelina encontrará una manera de robar las llaves de parte del rey para acabar con él? Para detener a sus ejércitos y liberar a Elwi. Incluso si podía encontrar una sola llave del Weir. ¿Qué clase de entrenamiento? El príncipe Rowan explicaría los detalles. Por ahora te acompañará a tu habitación para descansar. Saelina miró a Maeve directamente a los ojos. Mortíferos. ¿Jura decirme lo que necesito saber? Yo no rompo mis promesas. Y tengo la sensación de que eres diferente a tu madre. En ese sentido también. Perra, perra. Ella quería saciciar. Pero entonces los ojos de Maeve se posaron en la palma derecha de Selin. Ella lo sabía todo, a través de cualquier espía o poder conjeturas. Maeve sabía todo sobre ella. Y su promesa a Nehemia. ¿Para qué? Preguntó Saelina suavemente. La ira y el miedo arrastrándola hacia un agotamiento inevitable. ¿Quieres que entrenes solo para que yo pueda hacer un espectáculo de mis talentos? Maeve pasó un dedo blanco como la luna hacia abajo por la cabeza del búho. Me gustaría que te conviertas en lo que naciste para hacer. Conviértete en reina. Conviértete en reina. Las palabras obsesionaron a Saelina esa noche. Manteniendola despierta a pesar de que ella estaba tan exhausta que podría haber llorado a los ojos oscuros silba para que la sacaran de su miseria. Reina. Las palabras palpitaban la derecha junto con el todavía fresco labio partido que también hacía que dormir fuera muy incómodo. Podía darle las gracias a Rougan por eso. Después de la orden de Maeve, Saelina no se había molestado con adióces antes de salir. Rougan solo sabía. Había despejado el camino porque Maeve le dirigió una inclinación de cabeza. Y él siguió a Saelina a un estrecho pasillo que olía a carne asada. Y el ajo. Su estómago gruñó. Pero probablemente lanzaría sus entrañas en el segundo que tragara algo. Así que ella siguió a Rougan por el pasillo bajando en las escaleras. Cada paso alternando entre el control de una voluntad de hierro y la creciente ira. Izquierda, Nehemia. Derecha, Hiciste una promesa y la mantendrás por los medios que sean necesarios. Izquierda, Entrenamiento, Reina. Derecha, Perra manipuladora, sádica, perra de sangre fría. Delante de ella los propios pasos de Rougan eran silencios sobre las piedras oscuras del pasillo. Las antorchas no se habían encendido sin embargo. Y en el sombro interior ella apenas podía decir que él estaba allí. Pero sabía solo porque ella casi podía sentir la ira que irradiaba de él. Y bueno, al menos otra persona no estaba particularmente emocionada con esta ganga. Entrenamiento, Entrenamiento. Toda su vida había estado esperando entrenar. Toda su vida había estado entrenando. Desde el momento en que nació, Rougan podía entrenarla hasta que tuviera color azul en la cara. Y con tal de que ella tuviera la respuesta sobre las llaves de Weerl, ella seguiría el juego. Pero no quería decir que cuando llegara el momento no habría nada. Desde luego no tomar posesión de su trono. Ella ni siquiera tenía un trono, o una corona, o una corte. No los quería. Y ella podría provocar la caída del rey como Saelina Sardotian. Muchas gracias. Apretó los dedos en puños. No se encontraron con nadie mientras bajaban las escaleras de Galacol y comenzaron por otro corredor. Otros residentes de la fortaleza, Miss Ward. Maeve le habían llamado. Sabían quién estaba en ese estudio de arriba. Maeve probablemente los tendría aterrados. Tal vez, ella los tenía a todos ellos. Los mestizos, como los había llamado esclavizados a través de algún trato u otro. Asqueroso. Era asqueroso. Mantenerlos aquí, solo por tener una heredencia. Una herencia mixta. Que no fue culpa suya. Saelina finalmente abrió su boca. Debe ser muy importante para su majestad inmortal. Si ella te puso en servicio de niñera. Teniendo en cuenta tu historia, ella no confiaba en nadie más. Entre sus mejores esfuerzos para mantenerte en línea. La fortaleza estaba colgando de un hilo. Bueno, jugar como guerrero en el bosque no parece ser el mayor indicador del talento. Luché en campos de muerte mucho antes que tú, tus padres o que tu tío o abuelo siquiera hubieran nacido. Ella se enfadó exactamente como él quería. ¿Quién va a luchar aquí? ¿Excepto aves y bestias? Silencio entonces. El mundo es un lugar mucho más grande y más peligroso de lo que te imaginas. Chica, considerate bendecida de recibir algún tipo de entrenamiento para tener la oportunidad de probarte a ti misma. He visto un montón de ese gran peligroso mundo. Principito. Una desabrida carcajada suave. Solo espera a Elin. Otro golpe y se dejó caer por ello. No me llames así. Es su nombre. Yo no voy a llamarte de otra forma. Ella dio un paso a su camino llegando muy cerca de esos caninos demasiado afilados. Nadie aquí puede saber quién soy, ¿entiendes? Sus ojos verdes brillaban brillantes como animal de la oscuridad. Mi tía me ha dado una tarea más difícil de lo que se da cuenta, creo mi tía. No. Nuestra tía. Entonces... Ella dijo que una de las cosas repugnantes que jamás había pronunciado en su vida, bañándose en puro odio de aquello, hagas como tú me hacen entender las acciones del rey de Adarlan un poco más, creo. Más rápido de lo que ella podía sentir. Más rápido que cualquier otra cosa tenía el derecho de ser. Y lo que me pasó. Ella se movió lo suficiente para evitar que su nariz se rompiera. Pero recibió el golpe en la boca. Ella golpeó la pared, golpeó su cabeza y sintió el sabor de la sangre. Bien. El golpe de nuevo con esa inmortal velocidad lo habría hecho, pero con una rapidez desconcertante. Igual, su respiración se volvió. Igual, detuvo su segundo golpe antes de que se fracturara la mandíbula y gruñó en su rostro bajo y vicioso. Su respiración se volvió entrecortada y mientras ella ronroneó, hazlo. Él parecía más interesado en rasgarle su garganta que en hablar, pero él mantuvo la línea que había dibujado. ¿Por qué debería darte lo que quieres? ¿Eres tan inútil como el resto de tus hermanos? Él dejó escapar una risa suave y letal que pasó las garras por su temperamento. Si estás tan desesperada por comer piedra, adelante. Te voy a dejar intentar aterrizar el próximo golpe. Ella sabía que no debía escuchar. Pero había tal rugido en su sangre que ella ya no podía ver bien, pensar bien, respirar bien. Así que mandó las consecuencias al infierno mientras balanceaba. Celina golpeó nada más que aire. Aire y luego el pie enganchado detrás de ella en una maniobra eficiente. La envió hacia la pared una vez más. Imposible. Él la había hecho tropezar como si ella no fuera más que una novata temblorosa. Ahora estaba a unos pocos metros de distancia. Con los brazos cruzados escupió sangre y juró. Él sonrió. Esto fue suficiente para que ella se precipitara. A por él de nuevo para hacerse frente o golpear o estrangularlo. Ella no sabía. Ella captó su movimiento a la izquierda. Pero cuando ella se lanzó a la derecha, él se movió con tanta rapidez que a pesar de su vida de entrenamiento, ella se estrechó. Un bracero oscurecido detrás de él. El ruido resonó por el pasillo demasiado tranquilo cuando aterrorizó de bruces en el suelo de piedra, sus dientes resonando. Como he dicho, Rowan se voló de ella. Tienen mucho que aprender acerca de todo. Su labio ya dolorido e hinchado. Le dijo exactamente lo que él podía ir a hacerse a sí mismo. Él se paseó por el pasillo. La próxima vez que digas algo como eso, dijo sin mirar por encima del hombro, Voy a tenerte cortado leña por un mes. Voy a tenerte cortando leña por un mes. Echando humo y odio y vergüenza, enrojecía en su cara. Saelena se puso de pie y la dejó en una habitación muy pequeña, muy fría, que parecía poco más que la celda de prisión, dejando que tomara dos pasos antes de decir, Denme las armas. ¿Por qué? Y no. Como el infierno le daría a sus dagas. Un movimiento rápido. Cogió un cubo de agua. Dejuntó la puerta y arrojó su contenido sobre el suelo de la sala antes de tirarlo fuera. Denme las armas. Entrenar con él sería absolutamente maravilloso. Dime... Dime por qué. Yo no tengo que darte explicaciones. Entonces vamos a tener otra pelea. Su tatuaje parecía imposiblemente más oscuro que la sala oscura. La miraba por debajo de un ceño fruncido como si dijera, ¿Llamas a eso una pelea? Pero en cambio groñó. Al arrancar la madrugada, ganarás tu sustento ayudando en la cocina. A menos que planees asesinar a todos los miembros de la fortaleza. No hay necesidad. Todos los miembros de la fortaleza no hay necesidad para que puedas estar armada. O para estar armada mientras entrenamos. Así que voy a mantener tus dagas hasta que te las hayas ganado de nuevo. Bueno, eso se sentía familiar. ¿La conocía? Él le enseñó los dientes en una sonrisa maliciosa. Todo el mundo saca su peso aquí. Princesas incluidas. Nadie está por encima de un trabajo duro. Menos tú. ¿Y no tenía ella las cicatrices para probarlo? No es que ella le dijera eso. Ella no sabía lo que haría si él supiera sobre Endovier y se burlara de ella por eso. O compadeció de ella. Así que mi información incluye ser una criada. Parte de ello, una vez más, ella podría haber jurado que podía leer las palabras no dichas a sus ojos. Y voy a saborear cada maldito segundo de tu miseria. Para un viejo cabrón sin duda no te has molestado en aprender modales en cualquier punto de tu larga existencia. No importa que él pareciera estar a finales de la veintena. ¿Por qué debería malgastar adulación en una niña? Que ya está enamorada de sí misma. Somos parientes, ya sabes. Tenemos tanta sangre en común como lo hago con el chico cerdo de la fortaleza. Ella insistió que sus fosas nasales se movieron y él puso el cubo en su rostro. Ella casi lo golpeó de nuevo, pero decidió que no quería una nariz rota y empezó a desarmarse a sí misma. Rowan contaba cada arma que ella puso en el cubo como si él ya hubiera sabido cuántas armas ella había estado llevando, incluso las ocultas. Luego se colocó en el cubo a su lado y cerró la puerta sin siquiera un adiós. ¿Está lista al amanecer? Bastardo. Vijo cabrón, apestoso. Murmuró examinando la habitación. Una cama, un orinal, un lavabo con agua helada. Se había debatido un baño, pero optó por usar el agua para limpiar su boca y atender su labio. Ella se moría de hambre, pero ir a buscar comida involucraba conocer gente, así que una vez que había reparado su labio, lo mejor que pudo con los suministros en su bolso, ella cayó en la cama, su ropa apestando a vagabundos y todo. Y se quedó allí durante varias horas. Había una pequeña ventana sin revestimientos en su habitación. Sadelina se dio vuelta en la cama para mirar a través de ella a la mancha de estrellas por encima de los árboles que rodeaban la fortaleza. Arremetiendo contra Rowan así, diciendo las cosas que ella hizo tratando de luchar con él, ella se había merecido ese golpe. Más que merecido. Si ella estaba sincera consigo misma, ella era apenas pasable, como un ser humano en estos días. Ella tocó su labio partido e hizo una mueca. Ella escudriñó el cielo de la noche hasta que se encontró el siervo, el señor del norte, la estrella inmóvil en lo alto de la cabeza del siervo. La eterna corona señaló el camino a Terrasen. Le habían dicho que los grandes gobernantes de Terrasen se convirtieron en esas estrellas brillantes, por lo que su gente nunca estaría sola. Y siempre sabrían. El camino a casa. Ella no había puesto un pie allí en diez años. Mientras que él había sido su maestro, a Robin no la había dejado. Y después no se había atrevido. Ella le había susurrado la verdad ese día en la tumba de Nehemia. Ella había estado escapando durante tanto tiempo que ella no sabía lo que era estar de pie y luchar. Saelina soltó un suspiro y se frotó los ojos. Lo que Maeve no entendía, lo que ella nunca podría entender, era lo mucho que la pequeña princesa en Terrasen los había condenado hacia una década, incluso peor de lo que Maeve le había hecho. Ella había condenado a todos ellos y luego dejó el mundo para quemar hasta las cenizas y polvo. Así Saelina se apartó de las estrellas situada debajo de la manta raida, contra el frío gélido, y cerró los ojos, tratando de soñar con un mundo diferente, un mundo en el que ella era nadie en absoluto.